¿Qué es la Bocciadora de Alejandra? Tendríamos que platicar con su promotora y pues en el futuro, el futuro es muy posible, muy muy posible. Así que primeramente Pepe tendría algo programado para Alejandra desde Cancún. Y pues ya ese tipo de pelea se merece una posición, por ejemplo, en el respaldo de una cartelera del Canelo. También daría en ese tipo de evento. Así que la verdad que estoy emocionado porque el boxeo femenino está creciendo a los niveles más altos del boxeo. Y mucha gente está muy emocionada cuando ven una pelea, cuando van a asistir a un evento de boxeo femenino. Ya saben que van a ver lo mejor, van a ver el nivel más alto del boxeo y mucha acción. Así que me da mucho gusto y estoy emocionado de platicarlo ya más en detalle. Yo promuevo a una muchachita que se llama Cenieza, Cenieza Estrada. Y pues sería algo muy especial de quizás en el respaldo del Canelo el 5 de mayo, tenerla peleando con una campeona mexicana. Así que sería algo, no sé. No, pero la verdad que felicidades a todas y este, pues para adelante, para adelante porque sigue lo mejor.